¡Oh, vale, vale! ¡No seamos mal! ¡Sea vida loca! ¡No hay no hay nunca! ¡Somos un beso! ¡Oh, vale, vale! ¡Oh, vale, vale! ¡No seamos mal! ¡Sea vida loca! ¡Ale, vale, vale! ¡Somos un beso! ¡Oh, vale, vale! ¡Oh, vale, vale! ¡No seamos mal! ¡Sea vida loca! ¡Ale, vale, vale! ¡Somos un beso! ¡Somos un beso! ¡Somos un beso!